soy arán león fundador de la pirata y ahora mismo chico para todo bueno estoy sobre todo organizando un poco la empresa y también como jefe de producción para mí no tiene mucho sentido gastarse el gran dinero en marketing y en ventas y así cuando no tienes el control de tu cerveza cuando no sabes qué está pasando en los fermentadores cuando puede haber un problema y mandar un lote entero al garete para mí no tiene sentido o sea tiene sentido primero asegurar una calidad máxima y a partir de ahí pues todo lo que venga para ayudar a venderla mucho mejor pero si no aseguras la calidad que vas a vender